Voy caminando por un camino ciego, no voy pensando, enloqueciendo y luego el sol no brilla y yo pienso en fuego entre mi abrina, yo pido un deseo, yo quiero tenerte aquí Las horas pasan y esto es un infierno, los pies me queman, voy a la esquina y vuelvo El tiempo se detiene, las luces me molestan, ahora me doy cuenta, conmigo estás nena Yo quiero tenerte aquí Las horas pasan y esto es un infierno, los pies me queman Voy a la esquina y vuelvo, el tiempo se detiene, las luces me molestan, ahora me doy cuenta Conmigo estás nena Yo quiero tenerte aquí 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 Yo quiero tenerte aquí